Cuando comenzamos la campaña de Gears of War, se nos presenta a Dominic Santiago, el que pasaría a ser el mejor amigo del principal, después de una muerte dolosa, y el que nos acompañaría codo a codo durante todas las dificultades que nos aguardan en una próxima gran aventura, la cual comienza con la liberación de nuestro protagonista, Marcus Fenix. Posteriormente nos reunimos con el que sería nuestro nuevo escuadrón, el Teniente Kim, y junto a él a un soldado en particular, el cual se hace llamar Anthony Carmine, un personaje secundario, torpe, que poco tiempo después lamentablemente solo serviría como catalizador para dejarnos en claro que la especie Locust no tenía compasión alguna por los humanos, el cual ya no lo veríamos nunca más, limitándolo solo a una historia para sus hermanos. En los acontecimientos finales de este juego se nos ordena que en la estación de Timgat, nos espera un tren, el cual era el objetivo principal, pero al ser tomado por Ram y sus subordinados, este no se detendría, entonces tendrían que saltar hacia el tren en movimiento, el cual solo Dom y Marcus lograron abordar, pasando obstáculo tras obstáculo. ¡Maldita sea! Hasta llegándose a enfrentar a una Berserker, la cual se encontraba en la parte trasera del tren, o más bien, alcanzó al tren. Y en la parte frontal nos esperaría a Ram armado con una ametralladora pesada de doble cañón para impedirles el paso. Aún así, los amigos que se consideraban como hermanos llegaron a superar todo eso, para al final tomar control del tren y culminando con el plan de la ofensiva de masa ligera. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que este no sería el final que inicialmente tenían planeado el estudio de Epic Games? Bueno, aquí se los cuento. Hola a todos, preciosos e individuos efímeros de este canal. ¿Cómo están? Yo muy bien. Soy Cyrax, y esta vez les hablaré sobre el contenido eliminado de Gears of War, que se subía en foros de internet allá por el 2013 o 2014. No me pregunten dónde quedó, porque actualmente desapareció. Ya no se encuentra, o al menos, yo ya no lo he hallado. Pero afortunadamente, alcancé a guardar uno que otro video. Bueno, les pondré el video sin comentario para que ustedes lo analicen solitos, y puedan irse terminándolo, porque sé que su tiempo es muy valioso. Pero si gustan y quieren escuchar mi opinión sobre esto y las teorías que lo englobaban, quédense hasta el final. Se los agradecería mucho. Muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! A raíz de este video, muchos especulaban que Dom había muerto mucho antes de llegar al tren. Pronto sabrán por qué. Como vemos, el tren está completamente vacío. Ya no está la bomba que se suponía deberíamos recuperar. Tampoco nos percatamos de la presencia de Ram. En vez de eso, Marcus y Anthony solo se dedicaban a proteger el tren de intrusos Locust que los estaban abordando. Todo esto mientras pasábamos por una ciudad en ruinas de los alrededores de TeamGat. No recuerdo muy bien qué se decía de todo esto, pero yo especulo que se tenía pensado que nosotros como jugadores debíamos descoltar el tren hasta llegar a una base de la CGO para colocarle la bomba de masa ligera. Y en el transcurso del camino, los Locust nos invadían y nos iban generando bajas hasta solo quedar ese marín que lo denominamos como Anthony y Marcus. Pero esto solo es especulación mía. Al final de este corto video, Marcus se queda con una mirada perdida, hincado en la parte trasera del tren, viendo solamente hacia la nada. Como si estuviera lamentándose por algo. Y ese algo, se pensaba que era la muerte de aquel que un día lo liberó de la cárcel, devolviéndole su libertad. Dominic Santiago. Después pasamos a otro plano donde Marcus se muestra algo confundido, mirando hacia los lados, acabando este video mirando hacia el cielo. Como si se aproximara a algo o a alguien. Unos pensaban que eran Rivers, otros que se aproximaba a Ram, y los últimos que eran los Krill, avecinándose hacia el tren. Para finalmente desvanecerse la imagen, dejándonos un fondo negro, abierto a la interpretación. Pero díganme qué piensan ustedes al respecto de este supuesto contenido eliminado de Gears of War 1. ¿Preferirían que muriera Dom, o que siga vivo Anthony Carmine? Es lo mismo. ¿O lo dejarían como está ahora? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Los leo, guapos. Yo la verdad, si me dan a tomar una decisión, preferiría que se quedara así. Que Dominic siga vivo, aunque posteriormente llegue su muerte en Gears of War 3. Por el simple hecho de que ya me encariñé con él. Y tiene una historia muy profunda con Marcus y María. Y Anthony, pues, murió muy rápido, y por ende, no me encariñé lo suficiente con él, como para dejarlo vivo. Supongo que si aún viviera Anthony, también lo desarrollarían como personaje, pero aún así lo lamento. Me quedo con Dominic Santiago. Les quiero agradecer a todos y cada uno de los nuevos suscriptores que se han venido uniendo al canal los últimos días. Algo que en realidad se me hace muy extraño, pero es sin duda genial. En serio. Gracias. En fin, mil gracias a los que me siguieron en Instagram. Neta, los amo, los amo mucho, panas. Y si quieren seguirme, me encuentran como TheReptilianOG. Sí, síganme si quieren tener un contacto más cercano conmigo. Subo música cool, en historias, o vi. De igual manera, infinitamente gracias a todos los que compartieron, comentaron y le dieron like a mi último video. Y si quieres apoyarme aún más, suscríbete, eso me pondría muy feliz. Muchísimas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye. Chau. 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 Gracias.